Para tus manos Del autor María Enriqueta Camarillo Irón No pido a tus manos que llenen mi copa No pido que abiertan en mi labio el agua Aunque esté mi boca pálida y sedienta Tus manos son suaves, tus manos son buetas Pero yo no quiero que mi triste llanto enjuague en piadosas Que no me sostengan si acaso rendida vacilo en la brega Que jamás cultiven mi huerto Que nunca por labrar mis tierras Se dañen y espinen con la mala hierba No quiero que corten para hornar mi mesa Blancos floripondios Ni quiero que escriban palabras de amores Que cual aves Vengan a trinar en mi alma divinas promesas Yo no solicito de tus manos bellas Que en mi frente pongan sus manos de seda No pido que jueguen con mi cabellera Algo inmenso y hondo Grande como el cielo Solicito de ellas Que cierren mis ojos Cuando yo me muera